Buenos días chicos. Hoy vamos a trabajar un poquito algunos elementos que necesitamos para hablar de la fecha. No sé si ustedes se acuerdan que en las clases acá en la escuela yo siempre les pedía pongan la fecha. ¿Se acuerdan? Pongan la fecha sería lo mismo que coloquen la data. Entonces yo voy a poner la fecha. Generalmente yo les pedía que pusieran hoy, porque hoy es una palabra que quiere decir en español hoy. Entonces, hoy es miércoles, día de la semana. 13 de mayo. Claro que en las fechas en español no se necesita poner la hoy y miércoles. ¿Sí? Pero yo les pido siempre que es para que nosotros nos acordemos de los días de la semana. Y es esto lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Sí chicos? Yo voy a bajar acá y vamos a ver algo que yo les preparé. Entonces, acá yo les voy a poner algunos, montón de frases incluso. Que después ustedes pueden rever en su libro y ahí les voy a poner también la página del libro donde van a encontrar esto. Entonces, acá yo he puesto una expresión que nosotros utilizamos en español para preguntar, por ejemplo, en portugués, a gente dice, oi, ¿túdo bien? Este, ¿túdo bien? Este, ¿túdo bien?, en realidad, es una pregunta que a gente no espera mucho la respuesta. Es una manera muy popular, digamos así, muy informal de cumprimentar la persona. En español, a gente tiene esto también parecido. Hola, ¿qué tal? Este, ¿qué tal?, en español sería lo mismo que el, ¿túdo bien?, en portugués. Entonces, hola, ¿qué tal? Este, ¿qué tal?, puede decir, hola, no estoy respondido. Yo puedo decir, hola, estoy bien, hola, no muy bien, hola, cualquier cosa así. Y aquí yo coloqué que hoy vamos a ver los días, los meses y algunos números numerales que necesitamos para poner la fecha, ¿sí? Entonces, acá yo he puesto una frase. Creo que ustedes se van a acordar que en la primera clase que tuvimos acá, creo que en febrero, febrero, había una chica que iba a cumplir años. ¿Qué sería cumplir años? Facer aniversario. Entonces, acá yo he puesto, ¿cuándo cumples años? Es una pregunta para que yo pueda saber cuándo es, cuál es la fecha de cumpleaños de la persona, ¿sí? Y acá yo he puesto mi fecha de cumpleaños. Entonces, yo les contesto, yo respondo. Yo los cumplo cuándo es el 25 de septiembre, ¿sí? El 25 de septiembre es la fecha de mi cumpleaños. Entonces, no se olviden. Y acá yo he puesto todos los meses, ¿sí? Entonces, hay algunos muchos muy, muy parecidos con el portugués y otros no mucho. Entonces, acá empezamos por enero, febrero, marzo, atención para marzo, que se escribe de una manera distinta, abril, mayo, mayo, junio, ¿se acuerdan? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Chicos, agosto es igual, abril es igual, igualito, no hay nada que sea distinto, ¿no? Pero, julio es un poco distinto, junio también. Y septiembre a veces puede aparecer sin la P. Depende de algunos libros, de algunas gramáticas, a veces aparece septiembre o septiembre. Entonces, es la cosa que tenemos distinto entre los dos idiomas, se tratando de meses. Y aquí, otro vocabulario que ustedes ya conocen un poco, ¿no? Por ejemplo, nuestras clases, antes de que la escuela se cerrara, ¿no? Antes de fechar a la escuela y a las aulas presenciales, nuestra clase era este día. Teníamos clases todos los jueves, ¿sí? Entonces, acá tenemos lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y una curiosidad que tiene que ver con eso de los días de la semana, es que los nombres de los días de semana en español se basan, se basan, se basen en nombres de astros y también de planetas. Entonces, acá, lunes, martes, miércoles, mercurio, jueves, júpiter, viernes, venus, sábado, saturno, el domingo, sol, sería el sol, ¿no? Que no es un planeta, así como la luna, ¿sí? Entonces, esto es que sería, esto sería los nombres de los días de la semana, que ya les dije, ¿no? No siempre en las fechas tenemos que poner los días de la semana. La profe lo hace para que ustedes conozcan los días de la semana, ¿sí? Nosotros siempre ponemos jueves, porque nuestras clases son los jueves. Hoy, hoy es miércoles, ¿sí? La fecha de hoy es miércoles. Y aquí yo he puesto, chicos, los numerales hasta el 30, pero hay veces que tienen 31, ¿sí? Entonces, acá yo he puesto algo que ustedes pueden observar. Acá yo he puesto a partir del 11, ¿sí? Pero después, ahí en su libro, ustedes tienen de 1 hasta el 10, de 1 a 10. Lo que me gustaría que ustedes observaran acá es que se escriben, estos numerales se escriben hasta el 30 con una sola palabra, ¿sí? Entonces, acá vean que el 20, 20, tiene un diptongo, 20, 20, ¿sí? La E y la I juntas. Y acá sigue con este diptongo. Entonces, 21, 21 es una única palabra, 22, 23, 24, 25, 26, es una... Acá ya se pronuncia como si fuera una B, pero no es 20, es 20, 20. Algo entre B y D, ¿no? 27, 28, 29 y 30. Hasta ahí tenemos los días que pueden completar un mes, ¿sí? Entonces, la parte de 1 hasta el 10, después ustedes pueden observar ahí en su libro. Y incluso intentar completar los ejercicios que tenemos ahí, que se tratan de fechas, ¿sí? Entonces, para escribir una fecha o para situar algo en el tiempo, se utilizan los numerales y los nombres de los meses, ¿sí? Esto, entonces, para que ustedes puedan trabajar eso de las fechas, ¿sí? Y aquí yo he puesto, entonces, las varias palabritas que utilizamos para escribir la fecha. Acá, una página cualquiera de un calendario, ¿no? Acá tenemos el mes de abril, que se escribe igual al portugués. Y yo he puesto acá las palabritas que utilizamos y las palabritas que hemos conocido hoy y conocemos hoy. Entonces, para decir entonces la fecha, utilizamos día, semana, no siempre, mes y año, ¿sí? La semana es para que ustedes sepan que semana se escribe igual al portugués. Entonces, mes, mes, hay algo distinto, ¿no? A ver si ustedes se dan cuenta. En el portugués, mes tiene un aceito circunflexo, que no hay en español. Y año se escribe con la ñ. Y aquí, chicos, yo he buscado algo para decirles que te extraño, o entonces que les extraño, los extraño, ¿sí? Porque extrañar, en español, tiene que ver con sentir falta, sentir falta, ter saudades, también podría ser. Entonces, miren cómo está triste este perrito. Es un perrito, ¿sí? Un filhote, un cachorrino. Entonces, te extraño, en español, es lo mismo que cinco a su afau. Y acá, yo he puesto las páginas de su libro de español, donde pueden buscar. Los ejercicios, algo que yo he dicho acá también, pero que me gustaría que ustedes intentaran hacer, entonces, estas páginas. Nos vemos, entonces, chicos, hasta la próxima clase, o hasta el próximo encuentro que vamos a tener. Adiós.